Dos segundos. Ahora. Lo que estos hombres hacen para sobrevivir, les dejará estupefactos. Escuadrón. Vuestro trabajo será mantener vivo a ese alguien. Alguien con una lista larguísima de enemigos. ¿Os veis capaces de hacerlo, muchachos? Actúan por su propia cuenta. Han sido especialmente entrenados. Son escuadrón. Guardaespaldas americanos. Han llegado aquí esta tarde. Mi hijo y mi mujer están en manos de un demente. Hemos progresado mucho eliminando a nuestros enemigos. Pero... Cazar... se nos escapa. Él vendrá a vernos por su propia voluntad. Haz lo que tengas que hacer, pero esta vez no me falles. Tenemos que proteger a Cazar y a su familia. La mecha está a punto de estallar. Empieza la cuenta atrás. Escuadrón. Apueste por ellos. Ganará. Música Música Gracias por ver el video.